Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Silvana Oliman y hoy les voy a hacer un room tour de mi cuaratito aquí en las residencias en Corea del Sur. El día de hoy nos vamos a ir, tomamos un taxi del hotel de Seúl hasta las residencias que están en una ciudad que se llama Ansan y están como a una hora más o menos de viaje, entonces si fue algo, nos dormimos un ratito, anduvimos viendo la ciudad y así, todo súper tranquilo, la ciudad increíble pero la verdad que sí hemos estado bien muertos porque hemos caminado demasiado, demasiado desde que llegamos, que llegamos hace una semana y ya nos adaptamos súper bien yo creo, no nos costó mucho trabajo y pues nada, aquí apareciendo la bella ciudad aquí ya encontramos nuestra residencia y vean, yo anduve caminando como 20 minutos bien campante y vean, cuando me veo en el espejo dije ¿Qué es esto por Dios? Bueno, aquí hicimos la prueba del COVID, nos las pedían obligatoriamente y esta era la fila para registrarnos en qué cuarto nos iban a dar y meter nuestros documentos, etc. Ya que nos los dieron y vamos a buscar nuestro cuartito Nos tocó el 309, me dio mucha risa que allí yo le pusieran Carmen porque se llama Giovanna del Carmen pero bueno, sí está raro que te hayan puesto el segundo nombre, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en un room tour de nuestros cuartos coreanos Vean, aquí están las entradas de los cuartos, la gente está medio feo esto porque parece como hospital siento que de noche sí me va a dar miedo salir Aquí están nuestras maletas Aquí tenemos los closets Esto debe ser uno de Gio y uno mío Luego aquí está mi cama La cama de Gio Y cada quien con su propio tocador Yo no me imaginé que hubiera, yo fuera a ver esto entonces no me traje imágenes de haber sabido hubiera traído para poner pero bueno, con el tiempo iré imprimiendo cosas así Voy a poner el clima Y pues lo mío Y ya Me da un contour súper rápido Vean, aquí está el closet de Gio Aquí tenemos el mío Me encanta cómo quedaron mis zapatos porque son converse de diferentes colores Mi camita que apenas vamos a poner las colchas Apenas fuimos por ellas a recogerlas Aquí está la cama de Gio Su tocador Etcétera Y el mío aquí lo pueden ver Aquí estoy cargando mi pila Vean, acabo de comprar un cargador Porque de verdad es un rollo Estarse conectando Vean, para los que no sepan aquí en Asia o al menos en Corea Se usa esta entrada Entonces tengo que comprar una Tenía, tengo una Que es la que estoy colgando la pila La batería Pero Ya necesitaba otro para conectar mi Alexa Y aparte mi cargador de mi celular Compré un estropajo Aquí acabo de comprar Apilé ese baño Y aquí tengo mi mochilita canque Mi tripié Mis gorras Un cuadrito que Libretitas para dibujar Mi cámara Lentes Mis pinzitas Unas bolsas que compré Unas aguas Mi perfume Mi cartera Y la Alexa Mi computadora Tengo Un cubito Aquí van a ir como que a la zona de cargadores Acá no tengo nada Y acá tengo Ya como varias cositas Tengo mi maquillaje Otra partera Mis airpods Mi funda de mi cámara Y mi cepillo En este lado les voy a mostrar el baño Que es lo más interesante Asia O les digo, al menos en Corea Vean Esta lata Si te hace un microbaño Yo creo que son como 3 metros cuadrados Real Si vean Tiene su espejito La regadera Vean esto O sea, aquí te mojas todo El extractor que tiene aquí Y ya Pero real cuando te bañas Se moja todo el baño Todo el baño Entonces hay que tener cuidado Como que tenemos aquí Porque se va a mojar Completito Luego Aquí tenemos esto Este estás ocupado Esta es mi zona Como pueden ver Y esta es la de Aquí tenemos más compritas Aquí tenemos Ahorita los hago al haul Es lo que compré Aquí está el cuarto Bueno, como vieron En mis stories de Instagram Hice unas compras Esta la hice Aquí abajo En las residencias En la tiendita Que está aquí Y pues bueno Este me costó 27 mil millones Que son aproximadamente No sé cuánto Aquí los voy a dejar Pero pues yo creo que está bien Para todo el año Va a funcionar bastante bien Luego hice estas compras En Daiso Unas me hizo favor De comprarme las yo Obviamente se las pague Y todo Pero bueno Ya tal vez fui yo A la tienda Esta almohada Que costó 5 mil millones Se infla Luego compré Esta toalla Igual me costó 5 mil millones Azul Obviamente Ganchitos Me costaron Mil millones Y Son 7 Esta toallita Para secarse las manos Etcétera La cara Por 2 mil millones Y ya por último Tenemos estas compras Saben que Saben que me encanta Tomar té Y lo que sea Entonces parten Al de aquí Al mínimo para poner Al menos que me hiciera Como para portalápices O algo así En mi escritorio Súper bien Ese jaboncito Mi cuerpo Tenemos colcha Sábanas Y un almohadito Me hice otras compras En Daiso Y les voy a mostrar Lo que conseguimos El día de hoy Vean este tapetito Súper asteric Que me va a servir Ya sea para ponerlo Abajo de mi cama O para El baño Esta libretita Para la escuela Supongo que se me va a durar Al menos un semestre Este corta uñas Porque ya me hace falta Vean como las uñas Ya me las tengo que andar cuidando Y todavía que se me cayó Un pedazo de uña Compré estas dos jaboneras Para yo y para mí Este para mi jabón Este para el de ella Y que cada quien Tenga sus cosas Mascarilla Ya que mis amigas Con las que fui hoy Se compraron unas Entonces Yo también Para que luego Me las pongamos juntas Plumas Para la escuela también Plumas de color Siempre se me falta La de uñas blanca Para estarme las pintando Ya que pues no siempre Voy a ir a la estética Que me las hagan Y entonces pues ya Esta súper útil Y segunda Para Quiero conseguir una Porque todo como Se usa siempre Usamos siempre el metro Bueno Pues ya Para que aquí la tenga Y no se me pierda No nos van a encantar Sacando de la bolsa Cada rato Así más práctico Y aparte que me hacía falta una Bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en los próximos Saludos Bye Gracias por ver el video.